Hay una información de último minuto, el presidente de la república, don Pedro Pablo Kuczynski, de manera acertada, está viajando a Arequipa. Podemos poner las imágenes, ahí está, el presidente de la república, en un avión de la Fuerza Aérea del Perú, está viajando rumbo a Arequipa, seguramente acompañado en unos momentos más, irá el ministro de salud, no tengo dudas, él nos ha dicho que va a ir, el ministro Abel Salinas ha conversado directamente con nosotros hace unos minutos y nos ha dicho que va a ir también. Así es que me parece bien, presidente, bien, buen trabajo, vaya usted, debería haber ido más temprano, pero vaya, vaya usted y averigüe y esté con la gente que lo necesita ahí en Arequipa, vaya y supervise, y seguro lo hará el ministro de salud también y tendrá que hacerlo el de transportes y comunicaciones, Bruno Yufra, para ver el tema de las carreteras. Y esa es la forma como la gente espera que ustedes actúen y trabajen, vayan y estén en la zona del sismo que es donde los están necesitando. Me parece una buena decisión, presidente de la República, que usted viaje a Arequipa de una vez a esta hora.